El primero es el de Fabián Bastidas para River en la victoria 3 a 1 sobre Tacuarembó, 17 minutos del primer tiempo. Llega el empate de penal Nicolás Fagundes, marca el 1 a 1 para Tacuarembó a los 43. En la etapa complementaria Jonathan Ramírez, marca a los 11, 2 a 1 River. Y el tercero, obra del goleador de River en el campeonato número 10, Michael Santos para liquidarlo a los 45 y sellar la victoria de Arcenera. 3 a 1 sobre Tacuarembó. Sudamérica y otro 3 a 1, victoria sobre Racing, Mauren Franco. Buen enganche, define de derecha, colabora Gentilio, 1 a 0 en 8 minutos. Otra vez Franco, de penal a los 16, 2 a 0 la IASA. Ángel Luna, marca el tercero, al minuto 17 ya en el complemento con pierna derecha. Sudamérica ya empezaba a golearlo a Racing. De tiro libre Juan Pablo Rodríguez, gran definición, el 1-3 final. También de tiro libre, gol de Martín Liguera, el único en la tarde del Capurro. Victoria de Fénix, 1 a 0 sobre Rampla. Cuatro goles en el empate defensor Sporting, el tanque Cisley. De nuevo, de tiro libre, Adrián Luna, 1 a 0. El violeta, Joel Burguenio, el goleador del tanque ante la salida de Campania, 1 a 1. Qué final, Boris Barone a los 46 del complemento, el 2 a 1 para el tanque. Y a los 49 llega Martín Rabuñal, cuando Martín Campania había ido a buscar el cabezazo, marcando el 2 a 2 final. Triunfo de Cerro, 2 a 1 sobre Atenas, Hugo Silveira de volea, 1 a 0. Gran gol de Aníbal Hernández, de los mejores de la ficha. Engancha para acá, engancha para allá, de Zurda, 2 a 0 Cerro sobre Atenas. El descuento de penal, Facundo Peraza. Ganó el Villero en el trócoli. Danubio, 1 a 0 sobre Juventud, el único gol, el de Leandro Sosa, en el triunfo en las piedras. Peñarol, victoria sobre Wander, Antonio Pacheco de tiro libre. La pelota da en el palo y Mc Kitchen aparece para poner el 1 a 0. Aquí Jorge Rodríguez, el Japo, el segundo en el final del primer tiempo. Llega para descontar en el segundo tiempo, Leandro Reymundes. Wanderz, lo pudo con Peñarol, victoria a Uri Negra, 2 a 1. Seis goles en el cierre de la ficha. El primero de tiro libre, Nicolás Rodríguez. Rentistas le ganaba Nacional, 1 a 0. Llega el empate. De cabeza, Carlos de Pina. Dos minutos después del gol del Renta, el partido estaba 1 a 1. También de cabeza, Leandro Barcia, ante la salida de Perdomo. Pone el 2 a 1 para el tricolor. Y otra vez, con muchas facilidades y muy solo, el propio Barcia. Tras el pase de Polenta, marca el 3 a 1 parcial para Nacional. Al segundo tiempo vamos, llega el gol de Sebastián Fernández. Minuto 38, rebote largo del arquero. Y lo aprovecha papelito para el 4 a 1. Y en el final, a los 44, el definitivo. El último gol de la fecha, lo marca Federico Láenz. Para Rentistas, que perdió en el centenario. Danubio es el líder del torneo con 22. Peñarol River 20, Nacional, Defensor Sporting 16. Sudamérica, Juventud, Fénix y Cerro 14. Atenas y Rampla 13. Tacuarenbo 12, Rentistas 10. Wandersel, Tanque, Silla y 9. Cierra Racing con 6. En la tabla anual, Manda Nacional con 58. Peñarol River 45, Danubio 42. Racing 38, Defensor Sporting 37. Sudamérica, Juventud 34. Atenas 33, El Tanque, Silla y 32. Fénix 31. Rampla, Rentistas 30. Wander's 28. Cerro 25. Tacuarenbo 19. En el descenso, Tacuarenbo 38. Rampla 60. Cerro 62. El Tanque, Silla y 65. 66 para Juventud. Y Atenas 69, Sudamérica. La próxima fecha, la undécima, el sábado, Nacional con Fénix. El domingo, Danubio, Tacuarenbo, Rampla, Peñarol. Los tres televisados del fin de semana. Además, Wander Cerro, Racing con Rentistas. Atenas, Juventud, El Tanque, Silla y Sudamérica. Y River Plate ante Defensor Sporting. El Tanque, Silla y Sudamérica.